Un autobús escolar en el que viajaban Chocara con un postre de luz esta mañana en el condado de Huayna y están viendo cómo quedó ese autobús. Las autoridades escolares indicaron que los alumnos sufrieron heridas que no amenazan su vida por fortuna. Sin embargo, el percance todavía continúa bajo investigación.